La verdad es que no sé si me quiere, porque... Oye, ¿y el marrano? No lo quiero ver, te lo juro que no. ¿Marrano? ¿El marrano? ¿Hay un problema, marrano? ¿Tú que estás enamorada de todo? ¿Por qué no quieren ver a mi compadre? ¿Quién es ese? Soy yo. No, tú no. Ay, cuando quieras, Choche. Hola, hola, Maruca. Ay, no estoy, te lo juro que no estoy. De hecho, antes de venir hoy, me estaban haciendo un yuki. Y pensé en ti. Espérate, espérate, ¿estabas qué? Es que llegué con el señor de la colonia, me hizo un yuki de fresa y dije, le voy a llevar un yuki al amor de mi vida. A la chica que siempre me ha querido y siempre ha estado a mi lado. Pacito, más que nunca lo he visto, más se enamoraba a él. De veras. Pero ella tu novia no te quiere, marrano. Oye, te quiero, marrano. Oye, por cierto, hoy mi papá no tiene flete para Tampico. Se va a quedar en la casa y mi mamá cerraron el lugar donde trabajaba, que pusieron unas calcas verdes afuera. Y quería, quería invitarte a cenar por primera vez en lo que llevamos de novios, que vamos a comer. Dice mi papá que va a matar un chivo y que lo vamos a hacer. ¿Se pega chivos tu papá? Dijo que iba a matar, dijo, voy a matar y te llevo el chivo. Bueno, no entiendí, pero bueno. Y quisiera saber si... Dile, espérate, cállate ya. Maruca te tiene algo... ¿Maruca? Maruca te tiene algo muy importante. Que me ama de seguro. No, cállate. Muy buena, muy buena. Maruca, Maruca, Maruca. Reacciona. Ya, dile, dile, sin rodeos, al grano, a este. No, y tienes varios, tienes dos aquí también. Pero no lo hagas sentir mal, ¿ok? Al margen. Cuatro. Aquí. Así, aviéntasela despacio. Ok. Tienes dos en la oreja. Marquitas, no me gusta ya. Adivinan que me gusta. ¡No! Pero no... ¿Te dijo que despacio? Gracias por ser feliz a mi amigo. ¿Te dolió? ¿Te dolió? Entendí. No le entendí. No le entendí. No te puedes callar para que conteste, Dios mío santo. No le entendí. A la llave, a la llave. Papi, ¿qué? Chihuahua. A ver, ¿qué dijo, Rata? ¿Qué me vas a decir? ¿Que me quieres mucho? Uy, nunca había estado tan emocionado. ¿Algo vas a decir? Por fin me lo vas a entregar. Ya, 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 ya. ¿Puedo hablar? No. ¡Uh! Estoy súper emocionado. Tú dile, mamacita. Que no hables. No estás viendo al papá. Que no hables. Ok. Ok. ¡Uh! ¡Cepíllalo! Creo que ya bailó Berta con... Marquitos. Marquitos. Mira. Con marquitos. Se va enojando. Es que está pasando algo. Es que tengo que contarte. Porque... Allí estáさん. MejorAver. MejorAver. Gracias por ver el video.